Miento, ¿no? Que sería interesante de abordar por qué he leído sin crecer el peruano, sobre todo es esa, ¿no? Sí, mira, hay mucho con los lectores, y a veces lo leo mucho en los tags, en los comentarios, de mi libro no lo presto, porque es mío. Mío de mí, solo de mí, nada más. Es cierto, pasa que cuando has prestado un libro, puede que no regrese la decimonovena vez la persona que se... Tengo un libro tuyo hace cinco años, Victoria. Empezando. El padrino, alguien se lo presté y jamás me lo regresó. Siempre que puedo lo digo. Chicas, trapitos sucios fuera del programa, por favor. No, no puede ser, no, es otro libro. Pero es el riesgo, claro, que tú prestas y te lo regresen exactamente igual, te lo regresen como si hubiera pasado debajo de un basurero, o también puede que alguien te lo regrese y te diga, me ha cambiado la vida, o sea, me he sentido bien, he tenido una maravillosa experiencia, entonces, claro, es mucho riesgo. Es bueno, aún con todo lo que me ha pasado, libros perdidos, libros que no han regresado, libros que me han regresado, que parecía que lo habían leído en un tacho de basura, de que hay que hacer que esa historia también la lea otra persona. En mi casa la lee mi mamá. Mi hermana no es mucho de leer, ella es más de digital, ella no concibe que uno compre un libro. Pero si está la plataforma, está Amazon, está Kindle. En fin, pero sí, creo que hay que hacer que camine y bajarlo al llano, no poner al libro en una... En el pedestal. Sí, sí, exactamente. ¿Lali? Sí, yo creo que igual, o sea, yo soy mucho justamente de las personas que dicen, es que no te presto mi libro porque va a salir y no sé cómo lo vas a tratar. Presto el libro a personas como muy específicas, a las que les tengo mucha confianza, o también me ha pasado que he leído un libro y me ha tocado tanto que yo digo, esta persona necesita conocer esa historia. Y ahí yo misma soy consciente y se le digo, toma. Y sé que no me lo van a devolver, pero me pasa cuando el libro realmente me toca o tiene algo que me esté enseñando que sé que a la otra persona le va a hacer bien que lo necesita. Igual en mi casa tengo una biblioteca que espero que siga creciendo con el paso del tiempo, pero los libros los uso yo, los usan Daniel y Luce también, o sea, mis papás. Y creo que en casa vamos rotando mucho el tema del libro, las historias. Amo mucho los audiolibros y leer en digital también, así que todas estas suscripciones, plataformas que hay, también las voy compartiendo. En casa las usamos en todos los dispositivos que tenemos. Entonces es justamente transmitir que las historias igual te pueden cambiar. No solamente son para entretener, sino que también te pueden cambiar la vida y te pueden hacer pensar de otra manera. Lali mencionaba que le gustaban...